Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo vídeo del servicio técnico Sanmar, esta vez con el hard reset o reinicio de fábrica de un Moto One Vision. El mismo procedimiento es para el Moto One Action. Cualquiera de los dos equipos lleva el mismo procedimiento. Son equipos prácticamente iguales. Antes que nada, yo siempre recomiendo a la hora de reiniciar un equipo de fábrica, por si nos llevamos a olvidar qué cuenta de Gmail tiene, qué cuenta de Google tiene en el momento, es ir a ajustes. Bien, nos vamos a ir a cuentas y acá no tenemos en este caso una cuenta así, pero en el caso de tener una cuenta cargada vamos a ir seleccionando la cuenta de Gmail y le vamos a dar eliminar cuenta y en el caso de que tenga otras cuentas como ser la de Facebook o la de WhatsApp, la vamos a ir eliminando una por una hasta que quede en este estado el equipo sí, que no tiene cuenta alguna. Después vamos a volver atrás, vamos a ir a cerca del teléfono y vamos a buscar la opción que dice número de compilación. Acá vamos a hacer varias veces el Touch, perfecto, hasta que nos diga que ya somos desarrolladores. Estos pasos son simplemente para evitar que el equipo se nos bloquee por cuenta de Gmail, de Google, por si no recordamos qué correo tiene o qué contraseña. Bien, entramos a Sistema, opciones avanzadas y acá está la opción que acabamos de habilitar haciendo varias veces el toque en el número de compilación, que es la opción para desarrolladores. Bien, acá en este caso ya está activado, pero activamos desbloqueo OM y depuración USB. Acá está, depuración USB. Esas dos opciones, las dejamos habilitadas. Bien, y ahora sí pasamos a lo que es el reinicio de fábrica. En este caso le voy a dar reiniciar y voy a apretar los botones de power y volumen abajo. Nos aparecerá este menú. En este menú con el volumen abajo vamos a ir a recovery mode. Con el volumen de power seleccionamos la opción. Aguardamos unos segunditos. Bien, y vamos a esperar en este menú, ¿sí? Aguantamos en este menú hasta que se nos habilite. Por ahí sirve jugarle un poquitito a los botoncitos de volumen abajo y el de power. A veces se habilitan, a veces no, pero tenemos que hacer acá esperar unos segunditos hasta que se habilite el menú. Ahí se habilito. Bien, con el volumen abajo vamos a ir hasta with data factory reset y con el botón de encendido de power lo vamos a seleccionar. Bajamos con el volumen abajo a factory data reset. Con volumen de power seleccionamos la opción. Acá abajo vamos a ver cómo va transcurriendo el procedimiento. Ahí está formateando. Terminó. Bien. Y nos queda de nuevo en este menú en la primera opción que dice Reboot System Now. ¿Sí? Que es iniciar el equipo ahora. Seleccionamos con volumen de power. Y el equipo inicia. Volvemos a esperar acá unos segunditos. Bien, lo que tarda el equipo en arrancar es según la cantidad de información que tenemos en el mismo. En este caso es un equipo que estaba prácticamente vacío. Mientras arranca, los invito a seguirme en mis redes sociales. En YouTube simplemente van abajo de este video y tienen el botón suscribirse. Ahí pueden suscribirse, activar la campanita y todo eso que dicen los YouTubers. En caso de que lo estén viendo por otra plataforma, me buscan en YouTube como Servicio Técnico San Mar. Tenemos el canal de WhatsApp también, donde vamos subiendo todas las novedades. También Servicio Técnico San Mar. En Facebook me encuentran como arroba San Mar. En Instagram como Pablo de San Martín. También en TikTok como arroba San Mar 001. Y en Twitter o ex me encuentran como arroba de San Martín P. Bien, ya está. Avisado para que me sigan en las redes sociales. Aguantamos unos segunditos más, ya va a arrancar. Bien, y ahora sí. Acá vamos a seleccionar el idioma. Yo en mi caso voy a elegir bielorruso. Comenzar. Acá le podemos dar omitir. Porque está detectando que no hay ninguna tarjeta SIM. Yo no lo necesito conectar a Wi-Fi, así que también le voy a dar omitir. Y acá le voy a dar continuar. Siguiente, en fecha y hora. Acá le vamos a dar más, más, aceptar. Los términos y condiciones. En este momento no voy a activar la huella ni ponerle ningún pin ni patrón. Así que le voy a dar omitir y omitir. Acá le vamos a dar aceptar y continuar. No quiero dejar registrado nada. Así que voy a sacar esas dos opciones. Y le voy a dar siguiente. Y como pueden ver, el equipo arrancó desde cero. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Y nos vemos cuando me vean. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.